¡Gracias! Calma Es el momento de encender la llama Que de tu interior brote la flama Para depurar a todo lo que no te trama Como la desobediencia para con mamá O las lesiones de las que has metido en cama De las que ahora ni te llaman Llama a siempre lo positivo Y permanecerás radiante como elemento radioactivo Camina firme como el elefante Recuerda a los que junto a ti han caído Ponerse de rodillas en su tumba no es denigrante Es lo menos por todo lo que con ellos ha aprendido Por todo lo que con ellos ha vivido Sigue caminando aunque te sientas perdido Ni lo desfallecerás encuentra el sentido De vivir y compartir lo aprendido Que tu saber pabrezca al desprotegido Como cobija de lana pabrecer del frío Amigate muy bien porque en la calle todo pasa Eso dijo mi padre cuando fue a salir de casa Y tu esta mi cobija pa' poderte proteger No te quedes dormido que te ponen a perder Y lo que traes encima te lo ponen a valer En las sombras creadores suelen irse a esconder Manten tu llama prendida para que los puedas ver Para que los puedas ver Es el momento de encender la llama Llama Yo se que puedo con esto No hay prisa solo calma 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 Es el momento de encender la llama Llama Yo se que puedo con esto No hay prisa solo calma Calma No hay prisa solo calma Se enciende la alarma A mi cuerpo vuelve el alma Abro los ojos y me conecto Y así fluyo yo Como del río su cauce El tiempo me hizo veterano como un sauce Oh me Que no te ofendan las palabras que contengo en mis pauses He vuelto después de tanto tiempo y sigo en auge ¿Por qué? Nunca entendieron como es esto Se escribe porque nací por experiencia No por pretexto De buscar fama o drama Eso es molesto Para mi la música es mística Es única Es melódica Y me llena de armonía Solo quiero fluir sin caer en agonía Porque con estas melodías yo siempre solía Meditar para no caer Levantarme con la llama Poder prender y aprender A no desfallecer para nunca perecer Si esto es lo que quiero hacer No lo dejaré así sea difícil Entre más complicado Más mi mente se vuelve ágil Nadie dijo que fuera fácil Pero estoy intrigado Esa es la actitud Hoy me encuentro motivado Con fe L-A-P Con fe L-A-P Con fe L-A-P D-A-P 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 Gracias por ver el video